¿Dónde están los hombres que tienen el zumba que zumba? ¡Esten atención! ¡Ay, ya no sé qué hacer! ¡Ay, ya no sé qué hacer! Con el marido que tengo, me echo salir corriendo y me echo de volver Y es que no sé qué hacer, y es que no sé qué hacer Con el marido que tengo, me echo salir corriendo y me echo de volver Y es porque él sabe muy bien cómo es que lo atiendo Y es porque él sabe muy bien cómo es que lo atiendo Y tengo mi zumba que zumba, tengo mi jala que jala Tengo un remeneo que gusta y tengo un jamaqueo que engancha Tengo mi zumba que zumba, tengo mi jala que jala Tengo un remeneo que gusta y tengo un jamaqueo que engancha Y ahora viene con cipote vaina, me dice no joñe que soy infiel Y ahora sale con esa morriña, me dice caramba que se la hago Y ahora viene con cipote vaina, me dice no joñe que soy infiel Y ahora sale con esa morriña, me dice caramba que se la hago Soy sentimental y vine al mundo con placer Soy sentimental y siempre viviré cantando Tengo mi zumba que zumba, tengo mi jala que jala Tengo un remeneo que gusta y tengo un remeneo que gusta Venga vallenato, carajo Zumba Vamos con las palpitas, mujeres Dicen que mi marido, dicen que mi marido vive peleando conmigo Pero no sé por qué, porque ni volar le paro Dicen que mi marido, vive peleando conmigo Pero no sé por qué, porque ni volar le paro Y es porque sabe muy bien, como es que lo traigo Y es porque sabe muy bien, como es que lo amanzo Ahí tengo un sandungueo sabroso, y tengo el bailao que quiero Tengo un meneito de loco, traje hasta un pase extranjero Tengo un sandungueo sabroso, tengo el bailao que quiero Tengo un meneito de loco, traje hasta un pase extranjero Y ahora viene con su pote vaina, me dice no joñe que soy infiel Y ahora sale con esa morriña, me dice caramba que se la hago Y ahora viene con su pote vaina, me dice no joñe que soy infiel Y ahora sale con esa morriña, me dice caramba que se la hago yo Soy sentimental, viene al mundo con placer Soy sentimental y siempre viviré cantando Ahí tengo mi zumba que zumba, tengo mi jala que jala Tengo un remeneo que guste y tengo un jamaqueo que enganche Tengo mi zumba que zumba, tengo mi jala que jala Tengo un remeneo que guste y tengo un jamaqueo que enganche Tengo mi zumba que zumba, tengo mi jala que jala Tengo un remeneo que guste y tengo un jamaqueo que enganche ¡Vamos, Tavaí! ¡Oh, qué bonito Walter! ¡Merenguéamelo! ¡Vamos, hijos! ¡Muchas gracias, mi gente!